Música Hermanos, el tema que subyace en el texto sagrado del día de hoy es que Jesús es hijo de Dios. Por eso Dios es padre, porque tiene un hijo. Pero Dios tiene muchos hijos. Para Dios nosotros somos sus hijos. ¿Y cómo logramos esto? Viviendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, viviendo el amor. Siendo constructores y partícipes de la civilización del amor. El amor es el mayor regalo para con nosotros. A través del amor mutuo, revelemos el amor de Dios para con el mundo. Estamos en víspera de Pentecostés, que es el aniversario de la iglesia. Es este Espíritu Santo que se nos entregó hace años. Y hoy sigue descendiendo sobre aquellos que creemos que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. En aquellos que sabemos que somos parte y continuación de aquella pequeña comunidad hoy extendida entre tantos lugares. Nuestra misión es entender el reino de amor, justicia, verdad y paz entre los hombres. Pero sabemos que a veces esto es difícil, porque nos toca desarrollar la misión en ambiente hostil. Sin embargo, sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y nos da nuevas fuerzas para no caer. Él sopla su viento para calmar las defectas. Te habló Cris Maricorbo, miembro de la Pastoral Bíblica Claretiana de Barquecimiento. Somos familia Claretiana. Sonido de Barquecimiento.